Pero es una opción que debemos considerar Yo me quedaré con mi abuelo Mi querida Sin mi el abuelo se va a aburrir Convence a tu papá, Dafne, así nos veremos todos los días ¿Por qué no hacemos algo esta noche? Ay, si hagamos algo Llamemos a Berín Ayer hablé con ella ¿Y? Estaba un poco deprimida Quizás deberías llamarla, nena Me estaba preguntando por ella Berín, ¿cómo estás? De verdad me quiero quedar con el abuelo Claro, está bien, arréglate para esta noche Tendremos una cena en nuestra casa Está todo bien, ¿verdad? Estupendo entonces, nos vemos luego, bye bye No vendrá Gracias por ver el abuelo